The Septicants Attack ¿Qué onda? No, ya digo, ya sé que parece que me estoy volviendo loco y de estos días de encierro que hasta parece que le estoy hablando ya a los juguetes, pero pues esto tiene que continuar, tenemos que seguir grabando, tenemos que hacer el programa y bueno, pues es parte del show no nos podemos detener y ándale, síguele, o sea, levántate, párate necesito que me grabes ¡Ey! Ya, levántate, por favor ¡Levántate! Bueno amigos, quisiera saber para tu cómic ¿Qué es más importante? Si la historia o la ilustración Además, el día de hoy vamos a dibujar a Doctor Strange ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Hola, esto es First y soy J. Scott Campbell Hola gente, soy Humberto Ramos Y vean, por favor, echando trazos porque también lo voy a empezar a ver Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy A la hora de que tú estés creando y haciendo tu propio cómic, ¿qué es más importante? ¿La parte del dibujo o la parte de la historia? Definitivamente la respuesta lógica sería decir que las dos cosas son muy importantes y que evidentemente hay que echarle muchísimas ganas tanto a la parte de escribir la historia como a la parte de ilustrarla. Sin embargo, hay algo que tú tienes que tomar en cuenta y la parte más importante que debes de entender respecto a este tema es a qué mercado quieres dirigir tu cómic. Porque dependiendo del mercado al cual vayas a dirigir tu cómic, entonces la historia puede tomar mucho más relevancia o la ilustración. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tu cómic está más enfocado a un mercado más joven, es decir, un poquito más como de niños, adolescentes, definitivamente la parte de la ilustración es muy importante. De nada va a servir que tengas una historia padrísima si tus dibujos, tus ilustraciones y sobre todo los diseños de tus personajes gráficamente no son lo suficientemente atractivos para atraer el ojo de estos jóvenes espectadores. Entonces, el diseño de tus personajes es bien importante que los hagas muy padres, muy llamativos, muy coloridos para que le llames la atención. Ahora, muy diferente si al final del día tu cómic está dirigido a un mercado muchísimo más adulto, entonces definitivamente la parte de la historia toma una muchísimo mayor relevancia, incluso mucho más que la calidad de los mismos dibujos. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Por ejemplo, como obras, como cómics, The Walking Dead, que están totalmente incluso en blanco y negro, con unos dibujos que en realidad pues no están tan padres, pero la historia, la historia es tan atractiva, es tan atrayente, que te mete por completo a lo que está sucediendo y te hace sentir todas esas emociones. Entonces, definitivamente si tu cómic está más enfocado a un público más adulto, la parte de la historia es algo que tienes que cuidar muchísimo. Como te decía desde un inicio, definitivamente la cartita al niño Dios es que tu cómic pueda tener una súper historia y unas súper ilustraciones. Pero de verdad es muy importante que tomes en cuenta estos consejos que te estoy dando, que tengas muy claro a cuál mercado vas a dirigir tu cómic y en base a eso pongas una especial atención, ya sea a las ilustraciones o hacia la historia, para que tu cómic se convierta en algo muy exitoso. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a dibujar a uno de los personajes del universo de Marvel que más ustedes me han estado pidiendo. Nada menos y nada más que el Doctor Strange. Vamos echando trazos. Ok amigos, pues comencemos a dibujar este Doctor Strange del universo de Marvel Comics. Es, como les digo, uno de los personajes que más me han estado solicitando que lo dibuje y que bueno, finalmente, pues le ha llegado la hora, le ha llegado su jueves a este fabuloso personaje para que lo podamos dibujar y echar trazos con él. Entonces, pues comenzamos todos estos trazos iniciales. Entonces, estoy utilizando este lápiz de grafito de dureza H de la marca Faber-Castell. Y como ya es costumbre, estoy primero trazando estas formas básicas con círculos diagonales para poco a poco después empezar a meter un poquito ya más de detalle con el mismo lápiz, como es el caso de esta mano en su pose característica del Doctor Strange, haciendo pues alguna clase de magia. Y que la realidad es que si se fijan, esta pose de la mano, pues es extremadamente similar a la del Hombre Araña. Simplemente hay que hacer la mano al revés, ¿no? Es como si el Hombre Araña estuviera, ahora sí que aventando sus telarañas. Y probablemente es que no me representó ningún problema haber hecho esta mano en esta posición. Porque bueno, hay tantas veces que me ha tocado ya dibujar al Hombre Araña y practicar el tema de las poses de su mano, que en esta ocasión pues me ayudó bastante con este Doctor Strange. Entonces, pues bueno, continuamos estos trazos iniciales. Le damos un poquito más de detalle aquí a la parte del rostro, la parte del ojo, para tener una mejor definición de dónde voy a tener la nariz, lo que viene diciendo la boca, cejas, etc. Y bueno, ya la realidad es que ya con estos trazos básicos iniciales, pues podemos ya prepararnos para lo que será el proceso del entintado. Recuerda que el listado completo de los materiales que voy a estar utilizando, que estoy utilizando para hacer esta ilustración, la parte del papel, la parte de los estilógrafos, el tema de lo que vienen siendo los marcadores, pues todo lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Y entonces, pues ya con esto básicamente terminamos lo que vienen siendo estos trazos de arranque de nuestro Doctor Strange. Ahora sí, para pegarle de lleno a lo que será la parte del entintado, que aquí te recomiendo, como siempre, empezar lo que vienen siendo los detalles más finos con un estilógrafo que tenga un punto muy delgado. En mi caso yo utilizo los de la marca Faber-Castell, que en este caso el más delgado es el XS, pero bueno, independientemente de la marca que utilices, digo, estos que yo uso incluso son desechables, pero puedes utilizar estilógrafos no desechables. También la marca Stadler es una marca bastante buena, una marca que también comúnmente se utiliza, o incluso el poder utilizar la parte del tema de pinceles y puntillas para el tema del entintado. Ya más adelante también hablaremos de esto, pues ayuda muchísimo para generar algunos efectos de grueso a delgado que son muy característicos de los grandes entintadores de cómics. Y bueno, pues hablando un poquito de este personaje, pues que estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo conocen, al famoso Dr. Strange. Su nombre completo es el Dr. Stephen Vincent Strange. Es ahora sí que el nombre completo del Dr. Strange. Digo, yo me acordaba muy bien del tema del Stephen, porque pues así se refiere a él en la película. La verdad es que el Vincent, ese sí, no me acordaba que así fuera. Y este nombre de Dr. Strange, pues bueno, evidentemente la traducción más lógica es el Dr. Extraño, como lo pueden decir probablemente nuestros amigos allá en España. Y también Dr. Centella, es otra de las traducciones. Y por supuesto, este legendario personaje, pues fue creado nada más y nada menos que por el mismísimo Stan Lee en Paz Descanse y por también Steve Ditko, su gran compañero en todas estas aventuras, también en Paz Descanse, el gran compañero de Stan Lee para ir creando pues todos estos personajes. La primera aparición del Dr. Strange fue justamente en un cómic que lleva el nombre Strange Tales número 110 y es un cómic que salió en 1963, julio de 1963 para ser exacto. Realmente ya es un personaje súper clásico, un clásicaso del tema de los cómics que evidentemente quizás para muchos en la parte de cómics, pues siempre lo habíamos visto como un personaje un poco secundario. Pero bueno, como ya es costumbre, el hecho de que Marvel Studios recientemente haya sacado película de él, pues bueno, hizo que brincara todavía más a la fama este personaje, pues que sirve como este hechicero supremo, que es el principal protector de la tierra contra todas estas amenazas mágicas y místicas y que bueno, pues es un personaje pues que ha sido inspirado por muchas historias de magias, de magia negra, temas muy misteriosos, ¿no? La realidad es que, pues es un personaje que por sus características se presta para hacer pues unas historias bien fumadotas y bueno, siguiendo ahora sí con el tema del día de hoy de lo que estuvimos hablando de la ilustración o de la historia, pues bueno, definitivamente este es un personaje que se le puede sacar muchísimo, muchísimo jugo a la parte de la historia más que propiamente la ilustración, ya que bueno, pues es un personaje que no es que presente estos super músculos o poses de acción demasiado dinámicas. Aquí la realidad es que estuve yo tratando justamente para este sketch, pues buscar una pose que fuera atractiva, una pose de acción de este hechicero que fuera atractiva y que diera como resultado, pues un sketch que a todos ustedes les agradara y pues que bueno, pues ahí vamos, ahí vamos justamente ahorita entintando el famoso ojo de Agamotto, que como nos pudimos dar cuenta en la película, en las películas del universo de Marvel, pues viene a ser una de las famosas piedras del infinito, que son parte de este guante, este guantelete del infinito de Thanos y que justamente esta piedra, pues tiene el poder para controlar el tiempo, es decir, se puede ir un poquito al pasado con el uso de los poderes de esta Infinity Stone. Bueno, esta película del Doctor Strange sale en el 2016 y es, si mal no recuerdo, la catorciada película, la decimocuarta película del universo cinematográfico de Marvel. Es una película que cuenta con las actuaciones principales de Benedict Cumberbatch, como este famoso hechicero, como este ex cirujano Stephen Strange, y que pues tiene que aprender ahora sí que a fuerzas todas estas artes místicas luego del accidente de auto que pues termina con su carrera, ahora sí que como doctor, ¿no? Y obviamente pues todos muy entusiasmados con lo que pinta para el futuro cinematográfico de este personaje, ya que Marvel pues ya anunció que el Doctor Strange regresará el siguiente año, en el 2021, con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entonces pues será muy interesante el ver qué nos depara el futuro con esta película, donde aparentemente Sam Raimi, quien fuera el director de las películas originales del Hombre Araña, pues va a tomar la batuta en la dirección de esta película. Incluso han habido algunos pósters hechos por los fans, donde se ve pues este halo de energía mística, de magia creado por el Doctor Strange y que está saliendo como un brazo o la mano del Hombre Araña, pero del Hombre Araña de ahora sí que de Sam Raimi, de este otro universo de estas primeras, de estas primeras tres películas, ¿no? Y claro que sería súper interesante, pues imagínense poder ver a los tres Spider-Mans que han habido hasta ahorita, pues interactuando en la, ahora sí que en la misma película, en la misma pantalla grande, pues sí, sin lugar a dudas sería algo pues que todos los fans quisiéramos ver. Y bueno amigos, pues de esto se trata, de estar echando y echando trazos todo el día, la realidad es que ahorita pues ya no hay excusa, estamos ahora sí que obligados por el bien de todos a permanecer en nuestras casas, en lo que pasa esta contingencia médica del tema del coronavirus y que más vale pues seguir las recomendaciones de gobierno, de pues mantener este distanciamiento social y que bueno, digo, la realidad es que para todos los que somos artistas, pues no son más que más oportunidades de más horas para estar dibujé, dibujé y dibujé. Así que pues no hay excusa, hay que sacarle lo mejor que ser optimistas, hay que ahora sí que pues sacarle lo mejor a estos difíciles momentos, qué mejor manera que pasárnosla todo el día dibujando y creando historias. ¡Gracias! 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 ya lista mi ilustración del Doctor Strange. Y bueno, ¿quién de ustedes será la persona que se va a llevar gratis mi ilustración original? Será la primera persona que conteste correctamente aquí abajo de mi muro de comentarios a la siguiente pregunta. En la película del Doctor Strange que ya salió, él tiene una novia. Mencióneme tres películas donde la actriz que la hace de la novia del Doctor Strange en la película sale. Y bueno amigos, un jueves más echando trazos que se nos está terminando. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que estoy subiendo un nuevo vídeo. Y bueno, no te vayas a perder por nada el mundo el siguiente jueves, mi siguiente programa que va a estar buenísimo. Te voy a enseñar a que tú puedas ponerle el nombre a tus personajes de cómics. Echando trazos, con Ferz. ¿Ves güey? No estuvo tan difícil. ¿Ves güey? No estuvo tan difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!